Eres todo, eres todo, todo para mí Eres todo, eres todo, todo para mí Con tus manos eres mi, respira Llenas todo en mí El más importante, Jesús eres radiante Y tu presencia me levanta una vez más Tú eres todo, todo para mí Tú eres todo, todo para mí Señor, Tú eres todo, todo para mí Nada importa más que tu presencia, oh Dios Eres mi adoración La razón de mi existir Tú eres mi Padre Y contigo quiero estar Entre tus brazos nunca me soltarás Tú eres todo, todo para mí Tú eres todo, todo para mí Señor, Tú eres todo, todo para mí Nada importa más que tu presencia, oh Dios Tú eres todo, todo para mí Tú eres todo, todo para mí Señor, Tú eres todo, todo para mí Y nada importa más que tu presencia, oh Dios Tú eres todo, todo para mí 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 Eres todo, 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 eres todo, eres todo, todo para mí Nada importa más que tu presencia, Dios A ver con tus ojos abiertos Eres todo, eres todo, todo para mí Nada importa más que tu presencia, Dios Una última vez Tú eres todo, todo para mí Señor, tú eres todo, todo para mí Nada importa más que tu presencia, Dios Palmas al Rey de Reyes A ver con tus ojos abiertos A ver con tus ojos abiertos